¿Qué es el cambio climático? 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 América Latina tiene tierras increíblemente ricas, es decir, nosotros somos un desierto en este país y ustedes saben lo que cuesta el agua, tenemos que medirlo con cuentagotas, nosotros vendemos el agua a los agricultores, es decir, los agricultores tienen que comprar el agua. ¿Tú acuerdas de estas reformas que suenan ridículas, que suenan extraterrestres en América Latina? Y tú vas a los países, especialmente en el hemisferio sur y tiene una geografía increíble. Yo hablo con productores y con ganaderos y pregunto cuánto hace que plantaran ustedes este forraje y me dicen, no sé, hace 5 años, hace 10 años. Para nosotros es una conversación rara, nosotros tenemos que estar plantando constantemente, tenemos que comprar constantemente, tenemos que comerle territorio al desierto y por los cambios climáticos en nuestro territorio predispuesto a la agricultura y a la ganadería se va achicando y se va achicando y se va achicando y la ciencia y los satélites no nos mienten en esto. Entonces nosotros tenemos que sacar, producir más en menos territorio. Por eso te hago un ejemplo. El profesor Spangerberg descubre en el Chaco Grande o Chico en Paraguay, no recuerdo cuál de ellos, de que había unas plantas que habían sobrevivido, que sobrevivían. Y él hace la hipótesis de que ese territorio hoy en Paraguay es lo que nosotros vamos a hacer en el año 30 o 40. Entonces ahí viene la complementación entre nuestros técnicos y nuestros científicos. Traer estudiantes, que es lo que hicimos, trabajar con ellos conjuntamente para que nuestros científicos, en colaboración con los paraguayos, puedan investigar cómo es posible que ese territorio tenga determinadas características. Y qué es lo que podemos hacer para que nosotros podamos estar en esa situación en 20 o 30 años que sabemos que la vamos a estar. Y lo mismo hacemos con Uruguay, y hacemos con Argentina, y hacemos con Chile, y hacemos con Brasil. Yo creo que es un espacio riquísimo de colaboración y de fermentación de ideas y de colaboración entre los científicos que nos van a permitir enfrentar cada vez mejor esta temática que tiene que ver con la seguridad de los alimentos hacia las décadas siguientes. Entonces, hablando de seguridad, y lo enfocabas al principio de esta emisión, tú hablabas de los problemas que había en Latinoamérica y en el 2006, cuando volvemos atrás, ha habido muchos cambios, desde luego, en los gobiernos. Pero a mí lo que me preocupa un poco, Telmo, es la situación del campesino normal, o sea, el hombre que no tiene nada. Porque hay países, te lo digo abiertamente, por ejemplo, en Colombia, los dueños de la tierra son un 5, un 10%. Entonces, es decir, no puede hablar de comercialización de la cosa, pero también hay que pensar en la calidad de vida de la gente que produce la comida. Puede haber alguna injerencia, obviamente, que son problemas internos de los países, pero al hacer estos intercambios, ¿podrían ustedes crear una especie de cooperativas donde todos tengan algo de todo este montón de cosas que puede ofrecer Victoria y Australia? Bueno, yo creo que es un punto de vista muy justo. Yo ponía, no sé si lo puse anoche o sale mañana en mi Facebook, algo muy notorio que encontré, que decía, tenía la fotografía de un campesino y decía, en algún momento de su vida usted va a necesitar a un médico, pero tres veces por día usted necesita a este hombre, le diría yo a esta mujer, desayuno, almuerzo y cena. ¿Y cuán cierto que es eso? Nosotros tenemos mucho cuidado en no entrometernos en los temas de otros países, obviamente, pero ustedes saben que nosotros aquí apoyamos una gran diversidad de diferentes tipos de productores. Yo leía, por ejemplo, ayer temas que tienen que ver con economías solidarias, con los foros alternativos que se están dando a partir de Brasil y de San Pablo, pero con toda América Latina. Yo creo que tenemos que apoyar y entrelazarnos con los diferentes tipos de productores que existen, los grandes, pero también los chicos, los sistemas cooperativistas, los diferentes tipos de asociaciones comerciales. Digo, ustedes saben, en Australia estamos abiertos a todo eso. Yo creo que tú tienes razón. Nosotros tenemos que hacer eso. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer muy bien? Y ahí es donde también viene la colaboración. Yo viajo a América Latina, Argentina, Uruguay, Chile, en fin, Estado México y todo el mundo, la gente me habla de cómo puedo hacer para entrar a la China. Los grandes entran, los grandes productores de lo que sea en América Latina. Los chinos quieren comprar todo. Entran a la China. Pero lo que tú decías, ¿cómo podemos facilitar nosotros que un grupo de diferentes productores menores, chicos, cooperativas, en los vinos se llaman boutiques, puedan también tener sus productos en las estanterías chinas? Y ahí es donde yo creo que Australia y Victoria estamos muy estratégicamente bien ubicados. Nosotros podemos facilitar mucho el acceso a las cadenas de distribución. A las cadenas de distribución. Con la China. Con la India. Con el Japón. En un viaje reciente que habíamos hecho a la China, identificábamos la temática vinos. ¿Cuánto más podemos hacer nosotros? Argentina, Uruguay, Chile. Está lleno de posibilidades. Los grandes tienen sus representantes comerciales, tienen sus oficinas, tienen su capital para poder llegar, negociar y entrar a los mercados chinos, indios y japoneses. Los pequeños productores muchas veces no. Y ahí es donde yo creo que Australia, en colaboración con nuestros países, podemos hacer mucho. Porque nosotros ya estamos adentro de esas cadenas de distribución. Con nuestros productores grandes, pero también con nuestros productores chicos. Entonces se trata de hacer ese puente y ser facilitador de estas grandes cadenas de producción. Como tú lo decías, los chinos nos compran todo lo que le podamos vender. Claro. Nosotros estamos adentro de sus mercados, constantemente con todo. Nosotros no podemos producir más para vender más, porque no tenemos más. Entonces ahí es donde yo digo, qué injusticia. Porque trabajando conjuntamente con estos países de América Latina, perfectamente nosotros podríamos hacer sociedades que nos permitan facilitar el ingreso de esos productos a estos grandes mercados. Estamos más cerca. Estamos más cerca. Y estamos más cerca, y estamos más cerca no solamente geográficamente. Estamos más cerca culturalmente. Porque como ustedes saben, nosotros aquí hoy por hoy podemos decir con absoluta confianza que hemos calificado decenas y decenas y decenas de miles de estudiantes chinos. Para que tengan una idea. Yo mencionaba anteriormente de que vienen medio millón de estudiantes al año. La mitad de esos son chinos. Es decir, nosotros tenemos aquí, efectivamente hoy por hoy, porque ya llevamos muchos años de trabajo, unos 200.000 estudiantes chinos que se gradúan en nuestras universidades y que retornan a la China, porque como tú sabes, vienen a estudiar y se van. Claro. Entonces nosotros tenemos cientos de miles, sin exagerar, de estudiantes que hablan perfectamente nuestro idioma, el inglés australiano, que ven como punto de referencia Australia, que tienen sus amigos en Australia, que tienen sus familiares en Australia, que les gusta Melbourne, que les gusta Sydney, que les gusta venir a hacer vacaciones aquí. Y esos son nuestros representantes y son miles y miles. Yo cada vez que viajo a la China me encuentro con gente que se graduó en la Monash, en Melbourne, en RMIT, en la Trova, aquí, en fin. Digo, es permanente eso. Desde el aeropuerto, en aduanas, hasta cuando tú terminas una gira en la China, en algún momento u otro te encuentras con ellos. Y recuerda que tenemos algunos planes muy concretos que hacemos nosotros a nivel de gobiernos para los cuadros dirigentes de todas las provincias y del gobierno central de China, donde ellos vienen aquí a graduarse y a estudiar lo que quieran. Cortesía nuestra. Entonces nos permite estar adentro de la China de una manera que es imposible para América Latina. Poder estarlo. Es imposible. Porque no solamente regionalmente, sino que a través de todos estos miles y miles y miles de cuadros de diferente tipo de profesiones, los tenemos nosotros en la China como nuestros embajadores y nuestros contactos y nuestros vínculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!